Un día después de que se produjera la inhabilitación de Víctor Hugo Reséndez Macías al cargo de director estatal de centros penitenciarios, acusado y al habersele comprobado que había cometido acoso sexual, bueno, pues hombres armados atacan a balazos la vivienda de su víctima, de la mujer que lo denunció. Estos hechos ocurrieron la madrugada de ayer martes a las 4 de la mañana. Sujetos, el número no se conoce, que irrumpieron en el inmueble ubicado en las inmediaciones de Santana del Cóndor, comunidad leonesa, y dispararon en contra de la puerta de la casa donde se encontraba la pareja de la víctima. Ella está al teléfono, vamos a platicar con la doctora, vamos a respetar el anonimato, su identidad queda bajo reserva, y cabe mencionar que fue en octubre del 2017 cuando cuatro funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Seguridad Pública se coludieron en un caso de abuso sexual y acoso laboral cuando ella protestó por esta situación. Los cuatro han sido señalados por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Aunque esta instancia se limitó únicamente a dar recomendaciones de carácter administrativo, no sugirió la acción penal, pese a que se trata de un delito grave. Doctora, yo le agradezco mucho que acepte platicar con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a, empiece platicándonos el tema más urgente, la situación. ¿Cómo se da esta agresión en contra de su domicilio? Sí, mire, el lunes por la noche yo acudo a mi trabajo. Yo estoy ahorita cubriendo un turno nocturno. Y pues en la mañana, para avisarle a mi esposo que ya iba de regreso a casa, me comenta que habíamos tenido visitas. Entonces, pues bueno, yo pensé en un momento que habíamos tenido una nueva camada de perros, o nunca me imaginé otro tipo de situación. Y me dicen, no te espantes, te regresas con cuidado y aquí platicamos. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Es una puerta que al regresar lo encuentro amarrando una malla de alambre que fue rota para poder ingresar al domicilio. Y pues en la puerta se ve todo el marco de fechos. Bueno, no de fechos, sino... Estamos viendo las fotografías. Sí, la puerta es una puerta de antiasaltos, es una puerta de mucho espesor, es metálica. Pero pues a lo que me comenta, él comenta que por la noche, como a las tres y media, cuatro, escuchó ruidos, se levantó, se asomó, no vio nada y se volvió a recostar. Entonces, posteriormente, poquitos minutos, siguió escuchando ruidos, pero en la puerta ya, como en la chapa. Y pues como tenemos muchos perros, pensó que a lo mejor alguno de los perros se había escapado de su cabaña. Entonces le gritó, pues ya letanse, ya váyanse a dormir, ¿no? Y cuál va siendo su sorpresa, que él intenta abrir la puerta para asomarse y ver qué perro era, y le jalan la puerta en el sentido contrario. Él alcanza a ver por la ventana más cercana, que es la de la cocina, la sombra de una persona, y entonces cierra, alcanza a cerrarla, el cerrojo con la llave. ¿Habían disparado contra la puerta? No, no fue, el primer instante no fue disparo. ¿Trataban de entrar? Ajá, entrar. Entonces, él prende luces para que, dijo, bueno, pues si es un ratero, pues que vea que hay gente, ¿no? Y se vaya. Y, siendo la sorpresa que nos, que tiran un disparo al aire, empiezan a decir, vamos a entrar. Entonces él, pues se agazapa, porque la casa tiene unas ventanas que te dan visibilidad a todo. Entonces, si te asomas por la sala, ves a la gente. Si te asomas por la cocina, ves todo lo que hay dentro. Entonces, ellos ya habían previamente una tela de mosquitero donde alcanzaron a ver lo que había. Entonces, no tenemos objetos de valor, no tenemos muebles caros, muebles finos, ni mobiliario que sea como para decir entro, porque entro y me llevo determinado objeto. Entonces, él se agazapa en un lugar donde él no fue visible, solamente estaba en short, estaba descalzo. Se agachó y permaneció ahí por más de una hora, mientras los individuos utilizaron un pico que teníamos nosotros en el jardín. Y estuvieron tratando de romper el marco de la puerta, porque las... O sea, querían entrar. Querían entrar, ellos venían a entrar. ¿Él no avisó, no tocó, no llamó por teléfono? ¿Tiene usted comunicación de algún tipo hacia el exterior? La cuestión es que el teléfono él lo tenía junto a la cama. Y como él creyó que era un perro el que se había escapado, pues no tenía el teléfono. Y para regresar a la recámara, iba a ser visible él. Prefirió mantenerse escondido. ¿Por qué se retiran? ¿No logran abrir, suponen ustedes? ¿Perdón? ¿No lograron violar esta puerta de seguridad que tienen ustedes? No, duraron más de una hora, dice él. Él empezó a aclarear, porque fue como a las cuatro de la mañana más o menos, como eran como las cinco y media, empezó a aclarear y se retiraron por el mismo orificio de la malla que... ¿Logró saber cuántas personas eran? ¿Alguna idea? Sí. Él dice que alcanzó a ver cuatro sombras. Y antes de retirarse, fue que volvieron a hacer detonaciones. Y una de ellas dio a la puerta. Y está, pues, aquí, Marta. ¿Los perros no sufrieron daño? ¿Están afuera? No, los perros se espantaron muchísimo, pues les tienen miedo a los cohetes. Imagínense a las cuerdas tan cercas. Les aventaron piedras, porque yo encontré piedras en el tejado de los perros. Estuvieron ladrando muchísimo, pues son 20 perros. Entonces, obvio que hacían mucho ruido. Y, pues, no, afortunadamente a nadie le pasó nada. Yo, mi esposo, es este... Pues venían directo al ataque, ¿no? Fue un ataque. Esto no fue un robo para mí. ¿Usted lo vincula a lo que ha venido pasando en su trabajo, doctora? Yo no puedo hacer una aseveración. Hay muchas cosas que no cuadran, como el hecho de que el fin de semana pasado se haya retomado en un medio de comunicación local. Su caso. Y el lunes un columnista también habló al respecto. Este... Es muy extraño porque un ratero se ve... Cuando se ve descubierto, huye. Y aquí no pasó. El vehículo aquí afuera de la casa, este... Un ratero que viene o van tres, cuatro personas, pues tienen un vehículo cerca para subir todo y fugar. Y en este caso no fue así. ¿No había un vehículo? No, no sé. No había ningún vehículo. ¿Usted no tiene vecinos donde vive? No, no tenemos vecinos más que... Tal vez un vecino a 500 metros. ¿Nadie vio nada extraño esa noche? Lejana. No, no se había visto nada extraño. Yo salí de aquí como a las 7 de la noche y yo no noté nada extraño. ¿Usted ya decidió presentar una denuncia por estos hechos, doctora? Claro que sí. En la mañana de inmediato nos movimos a la ciudad de Silao, que es a donde corresponde. Y nosotros ya interpusimos la denuncia, pues encontré quien resulta responsable. Ahora le quiero preguntar otra cosa, por parte de este contexto. Usted ha vivido una situación particularmente complicada desde que decidió denunciar el acoso de que era objeto por quienes eran sus jefes. En 2017 incluso ha perdido su puesto de trabajo. Han pasado muchas cosas. Sí. ¿Nos puede comentar esto también? ¿Cómo ha sido tomar esta decisión de denunciar? La decisión la tomé porque solicitamos el apoyo con organizaciones no gubernamentales y el INMU. Y pues nos estuvieron asesorando. Toda vez una desestabilización total la que generaron, darnos ambos sin empleo. Su esposo y usted perdieron el empleo a causa de su denuncia. Ambos trabajaban en gobierno del Estado. Se está cortando. Ambos trabajaban en la Secretaría de Seguridad, doctora? Usted y su esposo. Sí. Cuando yo hago la denuncia y me niego a firmar la renuncia, cambian de ascripción a mi esposo, que él estaba laborando en el Cerezo de León también. Lo mandan al Cerezo de Acámbaro y allá permanece durante dos meses. Le instauran un procedimiento administrativo en el Consejo de Honor y Justicia, argumentando que estaba hablando mal del director general y que era desde el caso. En febrero del año pasado, he cesado de su cargo y pues iniciamos un litigio en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el cual ya emitió una resolución, una sentencia que es favorable para el esposo, pero estamos esperando posiblemente una impugnación por parte de la autoridad. Hasta el momento no conocemos si se impugnó o no esa sentencia. ¿Y el caso suyo? En el caso mío, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, está parado. No ha habido más. Mi caso en la Procuraduría General de Justicia del Estado fue archivado. El argumento es que fue a destiempo la denuncia. Fue por abuso sexual, no se contempló el acoso. Y pues en Derechos Humanos fue donde la Procuraduría hizo las cinco recomendaciones. Una de las cuales sí me ofreció un acercamiento por parte de la Secretaría de Seguridad Pública para otorgarme apoyos psicológicos, pero por los horarios laborales me era imposible acudir a las instancias. ¿Usted siente que ha sido revictimizada por las instituciones después de haber sufrido un ataque sexual por parte de sus superiores en instalaciones gubernamentales? No, yo pienso que fue como se manejó, nunca se ventiló a la prensa. Nosotros siempre hicimos las cosas de manera discreta y acudiendo a las instancias que teníamos que hacer. Yo siento que tuve el apoyo, me brindaron el apoyo que fue requerido en su momento y hasta ahí no trascendió más. Yo no pensaba que esto fuera a seguir siendo un tema importante ni para la Secretaría. Nosotros tratamos de darle vuelta a la página, seguir nuestra vida cotidiana. Nosotros no somos muy sociables, nos dedicamos a vivir en familia, a ver a nuestros hijos, convivir con nuestras familias, nuestros animales y hasta ahí. ¿Pero por qué pierde usted el empleo? O sea, ¿cómo ocurre esa situación de que usted se separa de su puesto en la Secretaría de Seguridad, en la Dirección de Cerezos? Sí, me piden la renuncia en dos ocasiones el licenciado Arturo Castañeda. Me argumenta que trataba mal a los internos. Pues yo le cuestioné. ¿Antes o después de que usted hubiera denunciado? Pues antes. Antes. Unos tres días antes. Tres días antes. Me piden la renuncia. Yo, obviamente, pues, y yo estoy segura que no he tenido faltas. No me gusta. Y yo acudo a la Secretaría de Seguridad Pública. Me entrevisto con la secretaria particular del maestro Álvaro Cabeza de Vaca. Le explico toda la situación, que me están pidiendo la renuncia. Le explico que soy víctima del acoso por parte del doctor Víctor Hugo Reséndez. Me dice que lo va a platicar, que es un tema muy serio. Y nunca me regresa la llamada. Yo regresé varias veces la llamada para ver qué estaba pasando. No me dio ninguna respuesta. Y a los tres días me piden la renuncia nuevamente, diciéndome que yo trataba mal a los empleados. Oiga, ahí es donde yo le digo y le pregunto, y yo lo pienso, que sí hay una revictimización, que usted fue hecha víctima otra vez. Pues, tal vez sí. Yo no quisiera considerarlo así. Yo pienso, pues, que hubo muchas negligencias de las autoridades para tener mi casa en el sentido de la Secretaría de Seguridad Pública, porque no me creyeron. ¿Cuál ha sido el papel aquí del Instituto de la Mujer del Estado de Guanajuato? ¿La han apoyado? Claro que sí. Yo, mi respeto total a la licenciada Caterina Córdoba. Ella, desde el primer momento que me acerqué con ellos, estuvo asesorándome en todos los procedimientos que se iniciaron. Me acompañó personalmente a la Procuraduría General de Justicia. También estuvieron al pendiente de brindar apoyo psicológico, igual que la Procuraduría de Derechos Humanos. El trabajo de las instituciones para mí es muy bueno. Lástima de los resultados. Tendrían que estar supervisando lo que pasa hasta el final. Después del ataque de ayer, ¿se han comunicado con usted alguna instancia gubernamental, Procuraduría de Derechos Humanos, Instituto de la Mujer? Sí, he tenido contacto con ambas instituciones, pues, nada más para darle seguimiento a estas cosas. Ahorita, con lo que pasó, pues, sí dimos aviso. Y también están con las cuestiones de la seguridad. Bueno, mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer. Va a haber muchos discursos, muchas reuniones. Aquí tenemos un caso concreto de una mujer, que es usted, que no logró encontrar un espacio seguro en una oficina gubernamental y que luego de eso su vida ha cambiado por completo. Y por eso quería platicar con usted también. Además, bueno, pues, la circunstancia muy delicada de la agresión a su hogar. Definitivamente. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente con esto? ¿Se siente insegura, doctora? ¿Cuál es su estado de ánimo en este momento? Me siento preocupada por la integridad de mi familia. Los bienes materiales, eso no es nada. En mi persona me siento muy frustrada porque hace más de un año que he vivido con esta situación, un litigio de no poder recibir lo que me correspondía, del daño que nos han generado. Mi esposo tenía 26 años de servicio. Es un problema que a él lo contraten porque le piden antecedentes. Entonces, es una frustración muy grande como mujer que cuando tienes el valor de hacer una denuncia, aunque las autoridades te atiendan, no hay una ley que sancione las conductas de los funcionarios públicos que se portan. Ni que proteja a las mujeres que toman este paso de denunciar. Usted ahora trabaja de noche, que no me imagino que sea fácil eso, y lejos de su lugar donde vive, ¿no? Entiendo. Sí, estoy a más de una hora de camino, pero, pues bueno, afortunadamente tengo un trabajo. Es un trabajo estable, es un trabajo que me está dando mucho como persona. Tengo excelentes compañeros. La gran mayoría de las personas conoce de mi situación, pero tratamos de hacer nuestra vida normal. No vivimos preocupados porque sabemos que nosotros no hicimos nada malo. Pues, es usted muy valiente. Yo quisiera que mantuviéramos la comunicación, el diálogo, porque además queremos, ¿cómo le diría? Retratar todo lo que ha venido ocurriendo, porque me parece muy importante cuando se presentan casos como este, cómo responden las instituciones, si responden, cómo marcan los protocolos, y qué pasa con las víctimas, porque a menudo estamos haciéndolas doble o triplemente víctimas cuando las instituciones no funcionan correctamente. Así es. Yo le digo mi respeto, mi agradecimiento a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, a la licenciada Katherine Córdoba del IMUJ, que el apoyo que nos han brindado ha sido como si fueran nuestros amigos de toda la vida, ¿no? Bueno, lástima que el haberme acercado con asesores del gobernador no haya funcionado. Tuve acercamientos, acudimos a Palacio de Gobierno en varias ocasiones, y pues siempre nos dieron a tole con el dedo. ¿Podemos decir los nombres de estos asesores o usted prefiere no decirlos? Como usted me diga. Prefiero no decirlos, pero fueron tres. Bueno, espera que camine rápido la investigación de la Procuraduría sobre esta agresión a su hogar. ¿Qué le dijeron? ¿Qué dijo la gente del Ministerio Público? ¿La atendieron bien, rápido? El que presentó y realizó toda la declaración fue mi esposo, porque pues él fue el directamente... El testigo. No estaba. Fue muy buena la atención. De inmediato enviaron a un perito, tomó huellas, tomó marcas de las pisadas, de los daños que se generaron aquí. Y bueno, pues dijeron que iban a tirar un oficio para que nos brindaran rombines, la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, ojalá que... Sí, la escuché. Pasamos la noche otra vez en vela. Bueno, la... Esta noche, la de hoy miércoles. Así es. Pero todo transcurrió con normalidad. Afortunadamente sí, sí vimos que pasó una patrulla en dos ocasiones, pero pues seguimos esperando que regrese, porque dijeron que iban a regresar. Ojalá que no. Y ojalá la autoridad esté muy pendiente de esto, pero sí vamos a platicar más, ¿le parece? Me parece perfecto. Por ahí vamos a buscarle para tener toda la película de este caso, que lamentablemente no se había atendido. También en parte por la reserva con la que ustedes decidieron mantenerlo. Pero sí creo que es importante que la opinión pública conozca lo que ocurre en la práctica, en un hecho de violencia institucional contra una mujer trabajadora, contra una profesionista, en un ámbito que debería ser absolutamente seguro, ¿no? Trabajar en una oficina pública. Así es. Doctora, yo le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Le mando un abrazo y estaremos en contacto. Muchas gracias. Y pues nada más, yo quiero agregar a las mujeres que han sido víctimas, que no se queden calladas. Si hay instituciones, aunque no haya leyes, por dignidad, por orgullo, por respeto a uno mismo, hay que denunciar. Muy bien, muy bien. Es complicado, pero si ocurre más a menudo, el camino también tendrá que ser mejor. Claro, claro. Gracias y queda su mensaje. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.